hola muy buenas saludos desde el recinto ferial en esta noche de miércoles 22 de septiembre de 2021 imágenes que nos pueden parecer bueno pues la verdad es que nos puede parecer mentira porque llevamos año y medio casi dos años ya pues con las vidas muy limitadas así nos ha condicionado la pandemia pero parece que poco a poco pues estamos recuperando lo que lo que tuvimos que dejar atrás hace este tiempo y el mes de septiembre los palacios y villafranca pues es mes de feria y aunque evidentemente todavía la situación en que estamos viviendo la situación en la que nos encontramos pues no propicia en una feria normal con nuestras casetas con nuestro paseo la manera tradicional a la que estamos acostumbrados a vivir la feria así que es verdad que que ahora mismo pues la pandemia está más como más controlada después de que llegara la vacunación el índice de vacunación en los palacios y villafranca pues la verdad es que también es bastante alto y por ejemplo hoy teníamos una tasa de contagio en este miércoles 22 de septiembre que rondaba los 83 casos por cada 100 mil habitantes eso pues ha hecho que el ayuntamiento de los palacios y villafranca pues se anime a organizar una una alternativa a nuestra feria tradicional un formato que quede pie a que los vecinos de los palacios y villafranca pues se acerquen a lo que es el espíritu de nuestra feria y además pues dar también como no espacio a todos aquellos sectores económicos a todos aquellos profesionales que viven precisamente de la feria y que quizás haya sido uno de los sectores más afectados por la pandemia porque también ha sido de los sectores que más tarde han recuperado pues su actividad así que desde hoy miércoles 24 y hasta el sábado hoy miércoles perdón 22 23 24 y hasta el sábado 25 de septiembre el recinto ferial pues va a presentar esta estampa por la que se van a poder pasear los palaciegos y como no también disfrutar de las actividades que la delegación municipal de festejos ha programado para la caseta municipal y para la caseta de la juventud nosotros televisión los palacios se lo iremos contando estos días esta es la caseta municipal un espacio que tendrá cabida para unas 1.100 personas aproximadamente ahora en un rato entraremos para que vean la disposición de las mesas porque para entrar de la caseta municipal será necesario reservar mesa previamente así que habrá un número determinado de mesa que se podrán ir ocupando conforme se vaya llegando pero la mayoría de ellas tendrán que ser con reserva parece que hay ganas de feria porque estamos viendo que se está formando la cola de vecinos y vecinas que hoy quieren participar de esta inauguración de esta apertura digamos de esta feria tan especial de 2021 porque además la programación de la caseta municipal la va a abrir el artista andaluz paco candela que tanto tirón tiene también en nuestro pueblo y que en estos momentos se encuentra ensayando en lo alto del escenario no 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 es no ...con un corazón relleno de Nutella, crema... ...les hablábamos de la caseta municipal y de la caseta de la juventud... ...donde se van a desarrollar las actuaciones diseñadas... ...y programadas por la delegación municipal de festejo... ...pero fíjense que gran ambiente muestra la pista de exhibiciones... ...que cada día también acogerá pues uno de los concursos ecuestres... ...tan tradicionales en nuestra localidad... ...hoy por ejemplo, se encuentra la carrera de cintas en Mulo... ...que organiza cada feria la caseta Unión Triqui Traque y Arenoso. Aquí estoy con algunos miembros de la caseta... ...Unión Triqui Traque, Rociero, Arenoso... ...no nos dejamos nada atrás... ...y bueno, lo que veo es espectacular el ambiente que hay ahora mismo... ...en la pista de exhibiciones... ...el ambiente de todos los años... ...el ambiente de todos los años... ...¿qué me dice Cervera? ...que después de dos años con más ganas... ...claro, con más ganas, ¿verdad? ...hay 41 participantes hay, 41... ...y esto va para largo, ¿eh? ...porque es que se han puesto ocho vueltas y querían más... ...hoy que no termine esto, ¿no? ...hoy a ver si termina esto y no nos llueve... ...sí, ¿puede llover hoy? ...el nulo está ahí arriba... ...las previsiones son que sí... ...que a partir de... ...lo que no sé si será a partir de la una o la dos... ...pero dan previsión de esta madrugada y el día de mañana... ...ojalá se pase que no... ...la verdad es que esto parece otra cosa, ¿eh? ...esto es casi feria... ...esto es casi feria, pero hay que tener... ...hay que tener cuidado también y prudencia... ...y la gente, pues yo la veo muy bien, ¿no? ...respetando... ...tú lo ves muy bien, pues mira yo donde tengo la mascarilla... ...bueno, estamos al aire libre, estamos al aire libre también... ...y lo que hay que mantener las distancias... ...bueno, señores... ...lo que pasa que... ...que, hombre, no se debe de perder la afición... ...esto es una afición del pueblo... ...entonces no se debe de perder... ...algo a que mañana estarán las de cinta de caballo... ...las de piedra... ...para esto lo veo bien... ...Cervera, con 41 participantes... ...yo creo que... ...que tiene para largo... ...sí, sí, tenemos para largo... ...querían más, ¿eh? ...muy bien, señores, muchas gracias... ...feliz feria, aunque sea así, de esta manera... ...muchas gracias... ...bueno, no hay feria... ...que en los palacios y Villafranca... ...no termine... ...con unos buenos churros... ...con chocolate... ...y yo no sé cuántos años llevarán... ...pero los hermanos Pernia... ...son fijos de nuestras ferias... ...y este año... ...a pesar de que es un formato diferente... ...alternativo, Javier... ...pero también habéis querido estar aquí... ...por supuesto, nosotros ya son... ...no sé decirte cuántos años... ...pero mi abuela es nativa de aquí... ...para descanse... ...empezó la tradición con ella... ...perdón... ...y nosotros año tras año nos hemos faltado... ...o sea, mis abuelos... ...mis padres y a nosotros... ...estamos al carro del negocio... ...y como usted ha dicho... ...el formato de la feria es totalmente distinto... ...pero no aquí, en todos lados... ...pero nosotros, por nuestra ética... ...por nuestra moral no deberíamos faltar los palacios... ...bajo ningún concepto... ...somos, pues formamos parte de aquí, de la feria... ...que municipios como el de los palacios y Villafranca... ...pues haya decidido... ...ahora que la situación está más aliviada... ...en cuanto al tema de la pandemia... ...pues instalar este tipo de feria... ...o este tipo de fiesta... ...a vosotros como feriantes que sois también... ...imagino que os echo también un favor... ...es de agradecer bastante, de agradecer bastante... ...porque a la misma vez... ...nos da un poco de cuartel, de vida... ...y nos sentimos ilusionados... ...hasta con nuestra actividad para adelante... ...más cortito lógicamente... ...porque hasta reducido el aforo... ...reducido el horario... ...pues la nota baja... ...la venta baja una barbaridad... ...pero bueno, vamos respirando... ...que es lo importante... ...lo importante es seguir, caminar... ...que es lo que es importante... ...participar... ...vosotros, problema de espacio... ...nunca habéis tenido... ...este año tampoco... ...pero imagino que esas mínimas medidas... ...que hay que seguir se conservan ¿verdad? La instalación es la misma misma de siempre... ...el mismo formato, misma instalación... ...de hecho es la misma churrería... ...lo único que varía es eso... ...que tenemos que atender a los clientes... ...a una distancia más prudente... ...la mesa en vez está separada... ...a una distancia más abierta... ...pero por lo que es la instalación... ...es la misma misma de siempre... ...la misma media me refiero... Pues Javier, muchísimas gracias por endulzarnos... ...cada feria por estar aquí también este año... ...y esperemos vernos también... ...el año que viene en mejores situaciones también ¿no? Sí, esperemos... ...lo importante es que estemos sanos... ...y que dentro de lo que cabe... ...el formato que sea... ...el pueblo de los palacios disfrute... ...y que aquí tiene su casa como siempre... ...se la han bien acogido... ...muy bien, muchas gracias... ...gracias Javier, gracias... ...gracias señores... ...y el irresistible y sabroso... ...hinder bueno... ...acaba de llegar el alcalde de los palacios... ...y Villafranca que... ...antes de entrar en la caseta municipal... ...Juan Manuel Valle pues ha querido saludar... ...está junto al delegado... ...municipal de seguridad... ...José Manuel Triguero... ...ha querido pues saludar a... ...a los cuerpos de seguridad... ...protección civil... ...los dispositivos sanitarios... ...pues que estarán como siempre... ...velando por... ...que los palaciegos... ...disfruten de... ...de las fiestas... ...sin ningún tipo de problema... ...y si surge algo... ...intentar solucionarlo... ...lo antes posible. ...de las fiestas... ...desde los años 30... ...de la deliciosa tradición... ...su estrella de la empresa... ...único con cuerpo... ...y auténtico sabor... ...igual que hemos visto con los hermanos Pernías... ...pues... ...el recinto ferial dedica este año... ...esta calle... ...también a... ...a estos puestos... ...donde... ...se ubican las tómbolas... ...los juegos que tanto... ...atraen a los niños... ...ese regalito que... ...que se consigue... ...con tanto empeño... ...y que con tanta ilusión... ...nos llevamos a casa de... ...de las tómbolas... ...la verdad es que estamos viviendo... ...el primer día o la primera noche... ...de nuestra feria de 2021... ...y lo que deseamos es que se desarrolle... ...con normalidad porque... ...hoy precisamente a lo que más tememos... ...y ya nos lo comentaban... ...los miembros de... ...de la caseta de Unión Triqui Traque... ...arenoso... ...es la presencia de la lluvia. ...de la caseta de la juventud... ...veíamos antes la cola que hacían los vecinos... ...que van a entrar en la caseta municipal... ...y aquí vemos también ya... ...a las puertas de la caseta de la juventud... ...pues principalmente eso... ...pues jóvenes de nuestro pueblo... ...que también se han animado... ...a estar presente en la apertura de... ...esta feria de 2021... ...a participar de ella... ...además... ...esta noche... ...la programación de la caseta de la juventud... ...anuncia a otro... ...artista conocido... ...y que tiene muchos seguidores... ...como es Raúle... ...y esta es una de las joyas de la corona... ...de nuestra feria... ...y... ...donde teníamos muchas ganas... ...de verla instalada... ...el parque de atracciones... ...donde tanto disfrutan los más pequeños... ...y que... ...de la misma manera... ...hacía ya pues casi... ...dos años que... ...que no lo veíamos montado... ...en ese espacio... ...y como... ...como una de las opciones... ...que nos ofrece... ...la Feria de los Palacios y Villafranca... ...como decíamos anteriormente... ...otro sector... ...que ha sufrido mucho... ...con... ...con la pandemia... ...y que... ...parece que... ...en los últimos tiempos... ...pues está... ...viendo que vuelve al trabajo... ...y que siente... ...una limpia por ello... ...elol... ...el Vuelve a funcionar el Tren de las Cobas, esta quizás sea una de las atracciones más antiguas. Más antiguas digo porque siempre ha estado en los parques de atracciones de cualquier lugar del mundo. Más antiguas digo porque siempre ha estado en los parques de atracciones de cualquier lugar. Más antiguas digo porque siempre ha estado en los parques de atracciones de cualquier lugar. Más antiguas digo porque siempre ha estado en los parques de atracciones de cualquier lugar. Más antiguas digo porque siempre ha estado en los parques de atracciones de cualquier lugar. Más antiguas digo porque siempre ha estado en los parques de atracciones de cualquier lugar. Y bueno, ¿qué supone para vosotros Enrique que hoy se pueda celebrar esta cita en los palacios de Villasalca? Bueno, la verdad que estamos muy muy contentos por dos motivos. Uno porque estamos erciendo nuestra profesión y luego porque estamos en nuestro pueblo que también es muy importante sentir que estamos trabajando en la localidad de nosotros. Con el cariño que le tenemos a los palacios. Enrique, este año por ser especial el parque de atracciones está montado de otra manera. ¿Hay más? ¿Hay menos feriantes? ¿Cómo lo habéis organizado? Bueno, la verdad es que estamos montando las mismas personas que vienen habitualmente. Actualmente, porque uno de los lemas que tenemos dentro de nuestra asociación es no deja a nadie detrás. Entonces, queríamos disminuir el número de las atracciones, pero al final decidimos montar las mismas. Porque lo pensamiento era que si vienen menos atracciones, en esas mismas atracciones podía haber más gente. Entonces, a ver más cantidad de atracciones, la gente se dispersa más y es lo que hemos considerado para que vengan todas las atracciones. La verdad es que, Enrique, si echamos la visa atrás, para vuestro sector ha sido muy complicado, muy difícil. Bueno, la verdad es que hemos estado 18 meses sin facturar y con muy pocas ayudas. Hemos seguido un sector muy abandonado. Pero bueno, al final parece que esto se está activando. Y no es que sea una feria, pero por lo menos un balón de oxígeno para intentar llegar a la temporada del año que viene, que comenzaremos en abril y esperemos que sea con total normalidad. Las poblaciones de los diferentes municipios, de alguna manera, os lo debían, Enrique, porque vosotros en cada una de estas celebraciones hacéis felices a muchas personas. Bueno, la verdad es que nuestra edad consiste en llevar alegría y diversión a las distintas localidades donde vamos. Y hace falta. Sí, claro. Y además te sorprende porque hay niños que realmente tienen tres años que no han conocido las ferias. Recuerdo un detalle en la Feria Sevilla de que niños con tres años se quedaban mirando las atracciones porque era algo muy nuevo para ellos. La verdad es que ese momento fue un momento bonito cuando recuperamos nuestro público. Y además, los eventos donde vamos, la gente tiene bastante aceptación. Que realmente estamos contentos. No es los ingresos de una feria, pero por lo menos estamos facturando y estamos manteniendo a nuestro personal, intentando quitar algunas de las deudas que tenemos, claro. Por cierto que ofrecéis también estos días el Día del Menor, ¿no? Que tenéis las atracciones a dos euros. Sí, el Día del Menor es mañana y el precio a dos euros que es lo que tenemos estipulado. Luego realmente el evento acaba el sábado, pero nosotros estaremos funcionando hasta el domingo. Todo el parque de atracciones, hemos hablado con el delegado de fiesta y nos ha dicho que nos permita estar funcionando hasta el domingo a las 12 de la noche. Bueno, de todas maneras, quería darle las gracias al ayuntamiento, tanto al alcalde, a Juan Valle como a Juanmi, por haber confiado y haber sacado este proyecto hacia adelante, que la verdad no hacía mucha falta. Nuevamente agradecerle al ayuntamiento el paso de este galado, que es como yo digo, que en momentos difíciles se necesitan políticos responsables, pero tomando decisiones valientes, como esta. Pues lo dice Enrique, muchas gracias, mucha suerte estos días. Vale, Alfredo. Bueno, pues nosotros nos alegramos de que este sector, el sector de los feriantes, vaya sacando cabeza poco a poco. Fíjense la cantidad de trabajadores que hay en estos momentos en la caseta de la juventud dispuestos a servir a los jóvenes que hayan reservado su mesa esta noche. ¿Por qué? Pues porque hay que venir a la caseta con la mesa reservada. Otra de las normas será que no se puede consumir en barra. Las personas que vengan como público a disfrutar de la noche de feria tendrán que hacerlo consumir en su mesita, sin levantarse nada más que para el servicio. No se podrán mezclar unas mesas con la otra. Todo muy controlado. Se han establecido desde la Delegación Municipal de Festejos una serie de normas que habrá que cumplir, ¿no? Porque hay que recordar que la pandemia, eso sí, no ha terminado todavía y que unas mínimas medidas, sobre todo, pues, distancia social. Estamos hablando de que las actividades, todas las actividades que se van a organizar en esta feria, se están celebrando o se van a celebrar al aire libre. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Después estamos viendo cómo cada una de las mesas está delimitada por unos cordeles para precisamente eso, que no se mezclen unos comensales con otros. Pues ya estamos dentro de la otra caseta, la caseta municipal, que en estos momentos está medio llena. El público, como le decíamos anteriormente, viene a su primera cena de feria. ¿Por qué no? Puede ser también la cena del pescadito a la primera actuación que será la que ofrezca en unos minutos Paco Candela. Y aquí, igual que hemos visto en la de la juventud, pues vemos las mesas delimitadas en zonas que están acortadas por estos cordeles. Cada mesa tiene su número y la verdad es que se ve todo muy organizado. No, pero todavía quedan matrimonios que se llevan un chocante, ¿verdad? No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero con ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, estaría contigo. Bueno, Los Palacios y Villafranca seguramente que hoy espera con mucha ilusión el concierto de apertura de esta feria que va a ofrecer el gran Paco Candela. Muy buenas noches, Paco. Buenas noches, encantado. Bueno, pues aquí vamos a intentar de dar todo lo que tenemos y que la gente, el tiempo que dure el concierto, vamos a intentar de que la gente se quiten de la cabeza un poquito esta etapa tan delicada que nos ha tocado vivir y disfrutar, que canten conmigo. Me encantan Los Palacios y mira por dónde vamos a disfrutarlo esta noche a tope. La música nos genera muchas sensaciones a lo largo de nuestra vida y luego si hablamos de la música que hace Paco Candela, que le canta a la vida, a los sentimientos, a las emociones, a nuestras tradiciones, entonces nos tienes atrapados desde la primera nota, Paco. Bueno, yo todos los temas que llegan a mis manos y puedo sacarle partido, que nos recuerde a un abuelo, una abuela, a una madre, a un padre, a todo lo que nos haga sentir y recordar, la gente sabe que voy a muerte con eso y esa es la música, la música es que emociones, la música es vida, cuántas veces nos refugiamos la música y la tenemos ahí siempre para sacarnos de cualquier momento que tengamos en la vida un poquito más chungo o lo que sea y yo llevo eso al escenario para que la gente cuando escuche un directo mío se vayan tranquilos, se vayan relajados, hayan disfrutado, canten conmigo, que eso también viene muy bien en estos días y siempre, no solamente en estos días que estamos como ya sabemos con el tema del COVID, pero la música es de las cosas más importantes que tenemos en la vida y bueno, y tengo la suerte de dedicarme a ello. Paco, ha sido la verdad que, como tú dices, estos 18 meses, casi dos años, pues muy complicado para todos, pero la verdad es que el año pasado no tuvimos ferias, este año contamos en los Palacios de Villafranca con un formato alternativo, no es nuestra feria tradicional, pero pronto la tendremos. Y en nuestra primera vuelta por el recinto ferial, pues la verdad es que nos alegramos de ver al hombre que cada año nos pone los churros en nuestras ferias, al de las tómbolas, el parque de atracciones, sectores todos que lo han pasado fatal porque no han podido trabajar y al sector de los artistas también le ha pasado prácticamente lo mismo. Bueno, nos ha pasado, esto lo hemos pagado a todo el mundo, pero como yo digo, afortunadamente las ferias siguen ahí, lo único que estamos esperando, o se está esperando el momento que se puedan hacer las ferias, todo está ahí esperando a que se llegue a una normalidad y como yo digo también, que bueno, lo peor se lo han llevado esas personas que por desgracia por el COVID no están con nosotros, que creo que es lo más importante, o sea, no hay nada más importante que la vida, que la salud y una caseta de ferias siempre va a estar ahí, tarde o temprano van a surgir y bueno, y en este caso pues los Palacios de Villafranca han apostado por ir arrancando un poquito en este formato diferente y a disfrutar de la feria, no hay más. Pues saco, muchísimas gracias, que tengas una noche feliz aquí en los Palacios de Villafranca. Gracias a vosotros y un abrazo fuerte para toda la gente. Gracias. Pues casi las 11 de la noche, ya podemos decir que la feria de los Palacios y Villafranca de este 2021 ha dado comienzo, alcaldés, buenas noches. Hola, buenas noches. Una feria muy especial, una feria en la que el ayuntamiento pues ha hecho un esfuerzo, después mucho análisis, muchos estudios, darle muchas vueltas al coco y se ha buscado un formato alternativo donde se pueda mantener esas medidas que todos tenemos que seguir al tanto y que las garantías de la seguridad de los ciudadanos pues se mantengan, ¿no? Pues sí, no era fácil porque para planificar una feria a finales de septiembre la decisión la tuvimos que tomar en junio, mayo, que no se sabía cómo iba a evolucionar la vacunación, cómo iban a ir los contagios, pero bueno, se puso sentido común, nos reunimos todos los alcaldes de la comarca, todos teníamos claro que el formato tradicional de feria no procedía porque íbamos a estar todavía en unos datos, pero sí algo había que hacer porque es bueno por la salud de la población que está deseando en un alto porcentaje pues vivir tomando las medidas de precaución como es lógico, pero hoy por ejemplo hemos publicado los datos del porcentaje de vacunación en nuestro pueblo que roza el 80%, un poquito ligeramente por encima de la media andaluza, pero en torno ya al 80%, también estamos con un nivel de contagio que nada tiene que ver con el que hemos ido pasando estos meses previos, ni tampoco con la tendencia que tenemos el verano pasado que era la contraria a la de ahora, el verano pasado íbamos a la alza de una manera disparada y ahora vamos a la baja y es lógico porque a medida que se va vacunando más población pues se disminuye el riesgo aún así, nosotros teníamos claro que había que hacer una apuesta por un formato de feria en el que la gente pudiese disfrutar, pero en el que también se sintiese segura y hemos hecho un esfuerzo desde la delegación de festejo, se ha hecho un trabajo de varios meses planificando para ver de qué manera podíamos montar casetas, espacios, unos para la juventud, otros para otro tipo de población porque son ambientes diferentes, hay tipos de música diferentes, pero que en cualquier caso la gente se sintiese segura y como podemos ver, como tenemos aquí a nuestra espalda con la televisión pues se ha diseñado un formato de parcela de 3 metros por 3, con el máximo permitido por ley que son 10 personas habrá parcelas en las que haya 4, en las que lleguen 10, 6, pero en definitiva van a estar con unos espacios separados al aire libre, hoy hemos estado un poco también porque no daba agua la semana pasada hoy estamos un poco preocupados, al final nos ha respetado hasta el momento, mañana se da y el fin de semana pues se espera que sea bueno, el tiempo no lo domina a nadie pero a nadie escapa que el ayuntamiento es el primero que está preocupado primero por garantizar la seguridad de la población pero al mismo tiempo para nosotros es importante y nos da mucha alegría el ver como han estado durante estos días previos los comercios de calzado, de textil, las peluquerías, los gabinetes de estética los feriantes, que todos hemos estado hablando de lo importante que era prestarle ayuda a los feriantes que lo han pasado muy mal, que nos han hecho felices durante todos estos años en nuestras ferias y que por la pandemia no han podido montar, pues qué mejor ayuda que posibilitarles que hagan aquello en lo que ellos se sienten desarrollados, que es montar sus actividades para hacernos felices a los demás lógicamente cumpliendo las medidas de protocolo para nosotros es importante porque además este formato de feria yo creo que es el punto de inflexión y nos conduce a lo que todos esperamos, que es la normalidad hemos visto durante el verano como se han montado las no ferias o las actividades alternativas de la feria en nuestras pedanías, se han desarrollado con normalidad, los contagios han seguido bajando y ahora esta pues va a permitir que un montón de familias, de profesionales de nuestro pueblo pues tengan trabajo, pero sobre todo transmitirnos como municipio, como pueblo pues la esperanza de que vamos a salir hacia adelante que estamos saliendo, lo estamos haciendo con las mejores condiciones y luego pues todos somos adultos todos hemos conocido durante el desarrollo de la pandemia qué medidas tenemos que cumplir qué hay que hacer para protegerse estar a la ley libre, ir con su mascarilla, estamos vacunados pues a partir de ahí hay que encontrar ese equilibrio libres somos de venir a la feria o de no venir como todos los años pero también es verdad que poniendo las medidas se pueden desarrollar actividades y bueno, en ese sentido nosotros estamos pues contentos porque organizar esta actividad que para el ayuntamiento ha supuesto un sobreesfuerzo diferente al de todos los años porque nosotros pues estamos garantizando la sanidad, la atención médica porque puede ocurrir algo, la atención de la policía, los bomberos todo el dispositivo que se tiene en cuenta siempre el voluntario de protección civil todo el dispositivo que hace falta para una feria lo tenemos aquí no están las casetas, lo hicimos de manera coordinada con la asociación de caseteros de feria CAFER que entendieron perfectamente que no era posible un formato de feria con nuestras casetas tradicionales pero si es cierto que con esto, con este formato que hemos desarrollado y que quiero felicitar a la delegación de festejo porque lo han trabajado de una manera extraordinaria y a las otras delegaciones que también lógicamente pues tienen su parte en la organización los servicios municipales con la limpieza, seguridad ciudadana secretaría con los contratos muchas cosas que van detrás de una feria pues para que podamos abrir esa puerta a lo que ya todos esperamos hace unos días veíamos una procesión ya en Sevilla con bandas de música, con muchas personas en la calle hemos visto como se han desarrollado las actividades complementarias a la feria en otras localidades o sea que en ese sentido podemos estar tranquilos y lo que yo espero es que nos acompañe el tiempo desde aquí hasta el sábado y podamos desarrollar pues las actividades que se han planificado hay empresarios que han invertido que han montado aquí sus puestos que han cogido la barra que todo pues para que tengamos y yo creo que a nadie escapa yo cuando venía hoy hacia la feria pues he visto como estaban las terrazas de los bares llenos porque los bares hay que destacarlo también somos un destino gastronómico pues hemos establecido una alianza para que prepararan platos típicos de nuestra feria para que se ambientaran desde el ayuntamiento hemos sido flexibles porque algunos pues querían traer grupitos dentro del ambiente normal de feria y al final lo que hemos organizado aquí pues genera pues una actividad económica, laboral importante para el pueblo de los palacios de Villafranca en ese sentido yo estoy satisfecho hemos puesto todo lo que estaba a nuestro alcance para que se organice de la mejor manera posible y ahora lo que hay que hacer es pedirle a la población pues lo que hace siempre en términos generales que sepamos comportarnos como buenos ciudadanos que atendamos los llamamientos a cumplir con la normativa y que cuando termine todo el sábado y que esperemos que todo vaya perfectamente pues nos sintamos satisfechos porque podamos mirar hacia el futuro y dentro de poco tengamos nuestra media maratón la cabalgata de los reyes magos las ferias del ganado, nuestra Semana Santa, nuestros carnavales y todas las actividades que todos estamos deseando pero que es importante que sigamos vacunándonos porque es lo que nos ha permitido que hoy estemos con un nivel de contagio de ochenta y tanto por diez mil que es la tasa que tenemos hoy y que tengamos el 80% de la población vacunada así que yo espero y le deseo a los vecinos que vengan pues que disfruten y que tomemos las medidas para evidentemente pues que todo vaya bien bien alcalde muchas gracias feliz feria también para ustedes un saludo la vida cargado como mil bestias la llevo bien repartida pues ahora sí empieza la actuación la primera actuación que acoge la caseta municipal en esta feria especial de 2021 la que ya está dando Paco Candela la rumba, las sevillanas, los fandangos le da a todos los palos andaluces la verdad es que es una voz que como le decía yo personalmente a él antes en la entrevista pues que atrae mucho la atención y la afición de los palaciegos por los temas que suele tocar los contenidos de sus canciones y por la sensibilidad que le pone también a su interpretación lo que hemos visto en este humilde reportaje lo que hemos querido mostrarles en este tiempo pues la forma en la que se va a celebrar este año la feria de septiembre la feria de farolillo sin farolillo de los palacios y villafranca hemos visto, le hemos enseñado que que se va a desarrollar pues intentando que todos los vecinos que hasta aquí acudan respeten las medidas que aunque se disfrute pues también haya prudencia porque tal y como nos manifiestan los últimos datos y los últimos acontecimientos pues parece que vamos en en buen camino y el camino que todos queremos es el de recuperar la la ansiada normalidad y que por ejemplo la feria de 2022 pues también sea diferente a esta sea la feria de antes sea la feria de siempre muchísimas gracias por atendernos una vez más y que disfruten de la feria y 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